hola reciban la más cordial de las bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial yo soy elisabeth y en esta ocasión estaremos elaborando esta pieza de bisutería en el día de hoy una pieza que es bastante fácil de elaborar y muy versátil a continuación estaremos compartiendo los materiales que utilizaremos para esta elaboración en el día de hoy estaremos utilizando cristales número 6 en el color de tu preferencia y cristales número 4 utilizaremos mostacillas número 11 en este caso estoy utilizando las mostacillas doradas utilizaremos un par de enganches laminados utilizaremos una aguja puede ser número 11 o 12 el hilo Fahrenheit es el que estoy utilizando nuestra tijera pero también puedes utilizar el hilo mimo para dicha elaboración ahora vamos a iniciar con este proceso bien vamos a tomar vamos a empezar en la parte central la parte central tiene cuatro cristales número 6 entonces vamos a tomar una mostacilla número 11 un cristal número 6 mostacilla número 11 cristal 6 mostacilla cristal mostacilla y un cristal es decir vamos a tomar cuatro cristales número 6 intercalado por mostacillas número 11 vamos a bordear es decir vamos a pasar por todos los cristales y mostacilla que acabamos de colocar y procedemos a amarrar primero bordeo de esta forma de esta forma y voy a proceder una vez que encuentren los dos hilos voy a proceder a amarrar bordeamos y amarramos así entonces como podemos ver nos queda un cuadradito yo lo que voy a hacer es que voy a ocultar entonces ese nudito dentro de uno de los cristales número 6 que colocamos y me queda así de esta forma bien entonces una vez que ya hacemos esa parte saliendo de uno de los cristales que acabamos de colocar voy a tomar tres mostacillas número 11 3 y me voy a dirigir hacia el próximo cristal tres mostacillas y me dirijo al próximo cristal de esta manera y repito tres mostacillas y me dirijo hacia el próximo cristal nuevamente tres mostacillas y me dirijo hacia el próximo cristal y así hasta concluir la vuelta y de esta manera nos va quedando la elaboración bien entonces a continuación me voy a dirigir a la mostacilla central o a uno de los picos de las tres mostacillas que acabamos de colocar y saliendo de esa mostacilla voy a tomar una mostacilla un cristal número 4 una mostacilla otro cristal número 4 y una mostacilla es decir dos cristales número 4 y tres mostacillas 11 y me voy a dirigir hacia el siguiente pico o la siguiente mostacilla central y me queda así vuelvo y repito una mostacilla un cristal número 4 otra mostacilla otro cristal número 4 y una mostacilla y me entro en la mostacilla central del pico de esta forma y proseguimos mostacilla cristal mostacilla cristal y mostacilla y continuamos aprovecho esta oportunidad para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube a que compartas des like y actives la campanita de notificaciones para que youtube te mande un mensaje cuando subamos nuevo contenido a nuestro canal recuerda que en nuestro canal puedes encontrar muchos videos tutoriales que puedes compartir y que pueden apoyar tu aprendizaje en el mundo de la bisutería bien entonces una vez que terminamos ese paso me queda así de esta manera entonces ya prácticamente concluimos esa parte nos faltaría ya el toque final o lo último entonces ahora vamos a hacer lo siguiente bien entonces una vez concluido me voy a dirigir hacia este cristal de esta forma así así vamos a enfocarlo así al cristal y saliendo de ese cristal voy a tomar una mostacilla un cristal número 4 y otra mostacilla y me voy a dirigir al próximo cristal número 4 de la elaboración anterior y acomodo paso la mostacilla y el cristal y me voy a dirigir a hacer lo mismo una mostacilla un cristal y una mostacilla y hacia el próximo cristal sin entrar por la mostacilla solo por este cristal o sin entrar por la primera mostacilla tengo que acomodar así así entonces paso por esa mostacilla y ese cristal y vuelvo y repito mostacilla cristal mostacilla y voy a ingresar por el cristal y 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 me va quedando así entonces vuelvo y repito siempre esa ese cristal lo voy a poner como en el medio de las elaboraciones que coloque en el paso anterior mostacilla mostacilla cristal mostacilla y ya aquí cerramos cerramos y acomodamos y nos queda así ya lo único que ya lo único que nos queda es colocar el enganche que lo voy a proceder a colocar justamente en uno de los cristales que he colocado en este paso pero tú lo puedes hacer según tu criterio entonces entonces aquí me voy a ubicar en ese cristal en uno de esos cristales que te comenté y voy a tomar cuatro mostacillas número 11 voy a tomar el enganche y y nuevamente cuatro mostacillas número 11 y y voy a entrar por ese mismo cristal pero de manera inversa así entonces tengo una tira adelante y una tira detrás como siempre lo hacemos subo por la tira de adelante paso por el enganche paso por la primera mostacilla de la tira de atrás y y entonces saliendo de ahí voy a colocar tres mostacillas tres número 11 y entro por el cristal pero por el otro lado porque tengo una tira de atrás en este lado ya esto tú lo puedes poner como gustes entonces ahora voy a cruzar para la parte del frente para completar y paso por la primera mostacilla de las tiras mírala ahí y y nuevamente voy a colocar tres mostacillas y entro por el otro lado que no tiene tira y así me queda tanto esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás entonces repaso para que todo esté bien esté correcto ajustado y una vez que hemos repasado entonces ya ahí hacemos el pequeño remate que siempre hacemos yo voy a terminar de repasarlo y retornamos bien ya aquí repasamos y ajustamos entonces vamos a hacer el remate me voy a ubicar cerca de un cristal y voy a hacer el nudito recuerda que esto lo hemos hecho en varias ocasiones esta es la forma en que lo realizo pero tú lo puedes realizar como se te sea más cómodo y más fácil siempre y cuando se mantenga la estética y la seguridad de lo que estamos elaborando entonces ahora yo voy a entrar en el cristal para tratar de ocultar así y así nos queda es lo mismo que voy a hacer con este hilo que también tiene un nudo que hago el mismo procedimiento le coloco una aguja hago me ubico cerca de un cristal y hago su respectivo nudito y corto y así es que lo elaboramos siempre entonces hasta aquí es este video tutorial espero que les haya gustado espero sus comentarios recuerden suscribirse al canal y también ver los videos tutoriales que tenemos bastante disponibles en nuestro canal recuerda compartir este contenido con alguien que le pueda sacar mucho provecho nos vemos en un próximo tutorial en un próximo tutorial